Buenos días, muchas gracias a ellos, un saludo ahí en el estudio. Queremos decirles compañeros que la convocatoria es más real que el agua. Vamos con todo, señor el gobierno, de llamar a caso. Ahorita acaban de llegar varios dirigentes de base del departamento de Valle y varios dirigentes de base del departamento de Tela. Estamos esperando que el día de mañana, a lo más tardar, las seis y media, siete de la mañana, empiecen a llegar a casa presidencial. Vamos a estar divididos en cuatro bloques. Uno va a estar en el Bolivar de Uriapa, otro en la UPL, y otro bloque va a estar en el Congreso de la Valle y el otro bloque más fuerte va a estar aquí en casa presidencial defendiendo la clave del pueblo, como nos caracteriza, con la bandera de lucha para defender al pueblo hondureño de estos corruptos del POS, que son personas que han estado coludidas en el narcotráfico, en el saqueo de lo que es el erario público, y no vamos a permitir que quieran medir a entorpecer el gobierno de Simón Acaso porque es demasiado lo que está pasando en el país. Ayer Pedro Barquero salió diciendo que Rocío Cávora y que esa Alba González son gente honesta y con orden de captura por parte del ministerio público, por albergarse de autores públicos, entonces nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a la lucha, está convocado todos los colectivos de base, no los territorios unidos. Gracias por ver el video.